saludos amigas y amigos del eco exploratorio museo de ciencias de puerto rico muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidos a ciencia virtual nos acompaña la compañera lorna salamán y este es el pido de saludos cómo estás así mismo es durante la tarde de hoy tendremos una pequeña un pequeño resumen de lo que vamos a estar viendo en los próximos semanas principalmente mañana que es el amartizaje la llegada del rover perseverance y su helicóptero de acompañante ingenuity a la superficie del planeta mar el eco exploratorio museo de ciencias de puerto rico estará con ustedes a partir recuerden las 3 de la tarde a través de nuestras plataformas en facebook twitter youtube y por supuesto a través de su agradecemos a todas y todos que estén conectados a este a este resumen de marx perseverance que podemos esperar para el día de mañana si tienen alguna pregunta que nos deseen hacer para contestar en vivo y nos están viendo a través de facebook no olviden escribirlo en la sección de comentarios de igual manera en la sección de si están también a través de su pueden hacer lo mismo a través de nuestra compañera está por ahí como nuestra técnica de la tarde de hoy para asistirnos en la en identificar las preguntas más importantes de todas esas porque sabemos que ahora van a haber muchísimas preguntas vamos a estar seleccionando algunas de ellas para poderlas contestar en vivo pero todas esas preguntas que nos hagan nuestro público también las vamos a estar contestando más adelante por supuesto hemos decidido en esta ocasión saliendo la importancia que tiene la exploración espacial lo que significa para nosotros este momento vamos a estar en este que yo tenemos un problema y tomaremos su pregunta nos vamos a contestar y todos podemos conocer la respuesta pero es más continúen con nosotros y ya creo que ustedes sabrán qué es lo que se está cojando y está el centro de mando como solemos llamarle nosotros aquí a usted a nuestra casa a nuestro restauratorio que por hoy es este lugar donde el mission control el mission control el jet propulsion la mañana va a estar muy emocionado pero la tensión se siente ahora mismo yo y nosotros no trabajamos allí estamos con tanta tensión pero tanta emoción porque a solo horas acerca de más estamos a cerca de 24 horas como mencionaste ahorita de la llegada del global perseverance a la superficie de mar y esto es una misión que tomará tomará más de un año en desarrollar diferentes diferentes resultados para conocer más sobre el planeta martes y la vida en el pasado de este planeta en este pequeño esta pequeña sección de aproximadamente una hora que tendremos con ustedes les traemos información muy importante para que ustedes conozcan la historia de la exploración espacial en martes y lo que estaremos viendo mañana como parte de la llegada a martes y lo que comprende la misión del rover en martes para hacer esta experiencia una idea lo que hicimos preparamos esta presentación interactiva que recorre mucho lo que se ha estado haciendo a las personas que piensan que estamos explorando desde hace quizás 30 años la realidad es que llevamos más de 50 años haciendo exploración y misiones al planeta martes por supuesto si hablamos de los rovers ahí sí comienza en 1997 esa primera misión que incluía un lander y un rover el primer rover en llegar a la superficie de marte vamos a conocer ahora un poquito sobre el historial de los rovers a partir de su línea aquí tenemos una imagen una historiografía bien interesante para que podamos ver la distancia de los tamaños que tenían esos rovers hasta que lleguemos y estallamos en Perseverance que la realidad es que se parece a Cuiocet Cuiocet fue lanzado en 2012 ya lleva ocho años de buen servicio yo les digo que ellos dan buen servicio y continúa y es el precursor en Cuiocet se parecen Perseverance y Cuiocet y se parecen muchísimas y eso es el éxito para la misión de ahora lo que realmente te va a estar haciendo Perseverance buscando lo que se conoce como biofilmas esas biofilmas de eso eso no nos adelantemos pero es bien interesante que mencionas Lona que mencionaste sobre la misión de cada uno de estos rovers comenzando con el rover Sovereign en 1997 cada uno de estos rovers que en total han sido cuatro los que ahora mismo están en la superficie de Marte y Perseverance que a partir de mañana estaría llegando a Marte sería el quinto tienen un tiempo de vida como uno dice un tiempo de misión pero todos estos rovers han sobrepasado sobrepasado de ese tiempo ese tiempo mínimo que por lo menos cumplan con su misión principal y una vez finalice esa misión principal continúan brindándonos información y data para estudios científicos y hay quien en el chat que tenemos en el mar y usted nos dice cuál ha sido el que ha roto todas las expectativas de cuánto tiempo se supone que durará su misión el más que duró, el más que ha durado que fue muy difícil retirarlo del servicio porque él iba y venía él se desconectaba y regresaba a ver si hay en el chat o ellas en Facebook o en Zoom nos dice cuál vamos a darle un pequeño briefing tenemos a Sojourner que fue en el 97, Spirit y Opportunity los gemelos en el 2003 y Curiosity en el 2012 cuál de esos cuatro que mencionamos, Sojourner, Spirit, Opportunity y Curiosity ha sido el rover que más ha durado en función nos dijeron oportunidades correcto, 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 desde el 2003, la última transmisión que recibimos de Opportunity, si no me equivoco, en 2019 sí, así que ese nos cuyo, a través de lo que se esperaba, por esas misiones y por todo el tiempo que tuvo, es que realmente podemos entonces decir que tanto curioso como por seguir, somos capaces de darnos una información valiosa tenemos un poquito, es que no es el tiempo de darnos una información valiosa esa no es el tipo de... ahí vemos una dinámica bien interesante de una de las estrategias que utilizaron para llegar al planeta Marte donde lo primero dentro de aquella cápsula estaba Pathfinder para que vean lo pequeño que eran aquí tenemos a los gemelos, pero es para que vean que eran gemelos ella tenía mucha atención como la que tenemos nosotros ahora mismo ahí vemos que, fíjense que la misma dinámica que se utilizaba para amortizar el rover Sojourner se utilizó para tanto Spirit como Opportunity pero hoy día estamos trabajando con una dinámica un poquito diferente ahora no es que vaya a llegar como una bolita a la superficie de Marte no, eso no puede pasar porque entonces el rover definitivamente va a sufrir daños irreparables ahora se hace una combinación, vieron un paracaídas en el caso de Spirit y Opportunity ahora aquí sí tiene, es como un tipo de grúa, pero también tiene como si fueran unos jóvenes y esa parte es esencial para que el rover pueda disminuir eso ahorita le vamos a dar en detalle pero es bien interesante que ahora tanto para Curiosity como para mañana Perseverance se utiliza otro tipo y es que si recuerdan bien la imagen que mostramos al principio de la familia de rovers en Marte estamos hablando de unas dimensiones diferentes a lo que inicialmente era suyo no es que era más o menos como una cajita de zapatos ahora Curiosity y Perseverance son el tamaño de un automóvil así que necesitamos, tienen unas necesidades especiales para poder garantizar de que estos equipos multimillonarios logren llegar a la superficie de manera segura vemos aquí por ejemplo el sistema de cámaras que tienen y el brazo robótico la capacidad para hacer perforaciones en la superficie y el análisis que tiene que hacer así que obviamente no podría utilizarse la misma técnica para descenso y para amortizaje esa es una de las imágenes que habíamos nuevo porque Curiosity es precisamente muy curioso y todas esas imágenes que tenemos grandiosas para esta definición las logró Curiosity y continúa él nunca se detiene al momento sigue en operación si cuando él, cuando pensamos que no va a lograr una imagen preciosa nos sorprende así que eso es una de las maravillas que tiene pero ¿por qué explorar el mar? esa es una gran pregunta y esa fascinación que tenemos todos los seres humanos por saber qué pasa qué hay en el espacio en las noches ya hemos tenido esta conversación bueno, vamos a decir la verdad que nosotros tenemos aquí estamos juntos por ir para Marte y ser astronautas y llegar al espacio y llegar a otro mundo que no es el nuestro sería, es bien interesante porque la primera el primer planeta que esperamos explorar los seres humanos es el planeta Marte que es el planeta más cercano y a la misma vez el más viable para nosotros visitar pero al momento los retos son inmensos para nosotros como seres humanos llegar y sobrevivir a la superficie de Marte es por eso que enviamos estos rovers para explorar diferentes aspectos del planeta hay algo fundamental y es saber que todos esos procesores de Perseverance estuvieran siempre en búsqueda de esa prueba de que Marte hubiera vida o por lo menos en algún momento porque lo interesante es que se dice que en un momento sí la tierra y Marte estaban habitados había cuerpos de agua había vida quizás no como la conocemos ahora mismo entonces ¿qué ocurrió? ¿por qué eso se deducía? entonces después de mucho análisis y esto es interesantísimo lo que ocurrió se estuvieron reuniendo científicos por más de cinco años para determinar lo que vamos a ver ahora que es precisamente donde va entonces a amortizar Perseverance porque no es en cualquier lugar es estupendo así que veamos este video esta animación y este lugar ahora Henry le voy a explicar es el lugar que como pueden ver estas son imágenes o una como nosotros imaginamos que el planeta Marte hace 3.5 mil millones de años atrás era un mundo con agua líquida algo muy importante que Spirit y Opportunity nos ayudaron a conocer era la presencia en algún momento de agua líquida en el planeta Marte hoy día no hemos encontrado no hemos encontrado evidencia de agua líquida presente sí de agua congelada en los coros pero a través de Spirit y Opportunity logramos conocer que sí existió y sin hablar de las imágenes de satélite que podemos observar de topografía muy que solamente podemos encontrar en un lugar donde hubo agua corriendo la superficie esas marcas de erosión que crea el agua grandes cantidades de agua corriendo a través de la superficie nos muestra que primero que todo Jezero es un cráter un cráter formado por un impacto de meteoritos pero lo importante de este cráter es lo que luego se formó a la par con el cráter y es la corriente de un río que solamente podemos encontrar con agua líquida agua líquida corriendo y ustedes saben que por ejemplo el agua de la montaña baja a través de la montaña llega hasta la desembocadura hasta su desembocadura en el mar o en el océano y al llegar ahí se pone un delta una ramificación en algunos casos una ramificación de múltiples desembocaduras del río ese delta lo vemos impresionantemente en las imágenes satelitales de Marte y es aquí vemos en esta parte de acá como el río corrió y arrastró sedimento a desembocar dentro del cráter y como entonces poco a poco se fue ramificando esa corriente de agua eso nos ayuda a identificar que si hubo agua corriendo en la superficie de Marte pero que importante tiene eso para la misión de Perseverance y es que Perseverance tiene como misión principal la identificación de vida prehistórica en el planeta Marte en la superficie de Marte Jezero va a ser la cuna como quien dice el playground el lugar de juego de exploración de Perseverance donde aquí podemos observar la ruta a través de ese delta a través de esa antigua corriente de río para poder tomar muestras con equipos especializados que solo Perseverance carga y algunos de ellos sería la primera vez que los estaríamos probando en otro planeta estaría explorando para capturar diversos diversas muestras de suelo y en el suelo se espera en ese sedimento se espera que en la antigüedad hubo crecimiento de vida bacteriana al capturar estas muestras una de las metas es lograr identificar vida prehistórica o sea mirar básicamente fósiles remanentes de bacterias en la superficie de Marte porque debemos aclarar que lo que vamos a estar es buscando esa vida microdeana no pensamos que es similar a lo que encontramos en la Tierra porque si ha llegado a nuestro planeta a través de meteoritos y demás pequeños y tú nos muestras y que son parecidos que se fuera lo que hay en Marte pero esto nos va a dar la oportunidad de realmente de la superficie como tal extraído desde la vamos a decir la profundidad del planeta que es lo que realmente hay en Marte y si hubo no esperamos y eso porque los biólogos ya he tenido conversaciones con algunos meteoros no piensen que vamos a cortar los bicos aquí en la Tierra puede ser mucho más interesante no necesariamente y no es que estamos buscando ahora fósiles como que dice el dinosaurio porque en realidad cuando hubo presencia que se conoce hubo presencia de agua líquida es donde se entiende es el origen de la vida en nuestro planeta Tierra y posiblemente en otros planetas ahí es entonces en donde vamos a buscar lo que para nosotros puede ser familiar lo más familiar que es la presencia de vida prehistórica cómo entonces cómo entonces vamos a qué vamos a hacer entonces con esas muestras ahora vamos a pasar y aquí es que viene mi fascinación con la tecnología vamos a ver entonces esa tecnología aquí tenemos a Perseverance este que ven aquí es ese sistema donde están los instrumentos que realmente te van a permitir hacer esas perforaciones esto es magnífico es una serie de taladro de un taladro que nos ayuda a no solamente romper la superficie y la roca sino también extraer una pequeña muestra y algo muy interesante que tiene Perseverance es que ella tiene una serie alrededor de 43 tubos de ensayo que se dan al vacío para luego almacenar y dejar en la superficie de Marte y esta es solamente una de las múltiples tareas y múltiples capacidades que tiene el Google Perseverance aquí lo vemos como lo vayan a cabo para poderlo hacer tiene que medir el volumen realmente de esa muestra tiene que sellar ese tubo de una manera perfecta tomar imágenes precisas quizás si las vamos a recibir claro y saber exactamente donde nos va a estar llamando para que en futuras misiones pueda ser recogido esos 43 hay 3 que no se van a utilizar que se van a dejar pendientes así que se espera máximo digamos que porque no es que vamos a utilizar los 40 se espera si todo sale bien que se utilice el 40 mencionaste algo sobre una serie de cámaras que tiene Perseverance para documentar el proceso y vamos a ver ahorita sobre la cobertura que tienen las diferentes cámaras de Perseverance pero algo muy interesante es que porque queremos conocer cómo va a ese proceso de almacenaje que sería la primera vez todos los rovers tienen algo bien curioso y bien distintivo entre cada uno de ellos y este sería el de Perseverance el que está ya es un rover de mayor de pensando en más allá en que en algún momento esas muestras que como mencionó Lorna se estarían dejando en la superficie de Marte el rover no se va a quedar con ellas sino que se van a dejar en la superficie de Marte serían para recuperarlas pero de eso vamos a hablar en más adelante es que ustedes no se pueden despegar es más ustedes invitan a sus amistades a todos esos amigos familiares para que estén aquí porque esto es mañana tenemos que entenderlo y esos siete minutos de terror eso es lo que va a ocurrir ¿por qué se trata de terror? tenemos que entenderlo desde hoy así que por eso es que estamos aquí ya me invito a conocer esos siete minutos de terror significa el descenso del rover a la superficie de Marte ya no se repiten que de eso vamos a estar hablando enseguida tan importantes son esos tubos que lograron hacer un city scan como le decimos popularmente de cómo son esos tubos tan importante es conocer su estructura porque de lo contrario no se va a poder llevar a cabo las próximas visiones y estos tubos se llaman al vacío porque también como vamos a recuperar estas muestras no queremos que se contaminen en el proceso ni de camino al planeta a tierra ni cuando lleguen al planeta esas muestras tienen que estar impecables y sin ninguna contaminación externa aquí vemos a Perseverance pero no tú dijiste que era ella si se considera como se le considera como ella o se le pone los pronombres de ella a Perseverance bien curioso pero y hablamos sobre la toma de muestras en la superficie de Marte pero eso no es lo único impresionante que tiene Perseverance y aquí se va a estar probando la tecnología vamos a dar cuenta hay siete instrumentos principales siete instrumentos y adicional unos micrófonos por primera vez van a ver micrófonos y ahora yo les voy a estar mostrando adicionales aquí en el lado como es que yo digo que eso es un taladro pero tiene dos barreras porque dependiendo y vamos a darnos cuenta que vemos los tubos como los va entonces a clasificar y los dejo entonces en la superficie porque no es de cualquier manera aquí estamos entonces con una imagen ya más precisa acerca de los instrumentos estos instrumentos son sumamente interesantes porque hay cinco que sí están relacionados a los derechos curiosos curiosos y aparte de curiosidad por la superficie de Marte ha permitido avanzar en ciertos aspectos de la tecnología entonces se integraron Perseverance por ejemplo aquí no se ve tan claro pero Perseverance lleva dos computadoras una es la que va a estar en función usualmente y otra de respaldo porque contrario a la biblioteca él tiene dos experimentos sumamente importantes es la primera vez que se va a probar la posibilidad a través del instrumento que se llama Moxie se va a producir oxígeno partiendo del CO2 el bióxido de carbono que hay en la superficie marcial y eso es uno de los factores que nos previene nosotros ir nosotros los seres humanos ir a la superficie de Marte y subsistir por mucho tiempo es que la atmósfera de Marte no es compatible con nosotros tiene una gran cantidad de dióxido de carbono entonces lo que va a estar ocurriendo es hay dos factores la posibilidad de Moxie funciona como un experimento vamos a pensar que ocurre perfecto que tengamos la posibilidad de respirar en futuras misiones estipuladas además que sirva de combustible esto tiene una conexión también con lo que se está trabajando en otros programas de NASA como sería el programa ARPA que eso no sería así que no es la primera no sería la primera vez que vamos a estar viendo o sea no sería la última vez que vamos a estar viendo este tipo de tecnología que vamos a estar utilizando porque tanto en la luna se va a estar trabajando algo muy parecido que también es en este caso es con agua en el caso de la luna pero en abundancia en Marte hay de óxido de carbono ¿por qué no utilizar eso? para como mencionaste producir energía y oxígeno para nosotros respirar en un futuro Curiosity al igual que Perseverance y Curiosity tienen radares para entonces hacer un estudio de la superficie porque nos vamos a hacer perforaciones en cualquier parte hay que hacer un estudio minucioso el sistema de cámaras tiene 23 cámaras están desplegadas a través de todo un error es bien importante mencionar que en esta ocasión posicionaron un grupo de cámaras en la parte inferior de lo que diríamos que es trases con el propósito de cuando esté haciendo esa entrada de censo en particular y haga el amortizaje puedas entonces tomar unos videos y por primera vez sepa realmente qué ocurrió en esos 7 minutos del error eso es algo eso es algo que nosotros no hemos visto en ningún momento que nos hemos imaginado y es hasta que llegue el blog a la superficie y nos envía la señal que nos dice hola sobreviví pero qué interesante va a ser en nosotros poder observar ese descenso por primera vez para esos niños que nos están sintonizando que no conocen no han pasado esa experiencia mañana eso sí son 7 minutos muy interesantes y a lo que regresa y podemos ver y darnos cuenta de que llegó wow no hay manera de describirlo también tenemos esa serie de cámaras esto es básicamente lo que es el mass cam y el super cam son muy parecidos a Curiosity pero tenemos mira es una estación meteorológica muy importante porque en el caso de Perseverance contrario a Curiosity va a ir en una ruta que básicamente no es que se puede desviar demasiado si realmente quiere hacer un mapa que es lo que mostramos al principio al de de lo contrario estaría simplemente navegando sin tardar esa oportunidad de trazar entonces probar en algún momento que pueda haber no solamente vida sino que haya presencia humana de alguna manera y también importante esa estación meteorológica porque Perseverance no va a estar a la misma altura en todo momento no sé si recuerdan a través de la imagen del cráter y la ruta de Perseverance va a estar subiendo poco a poco a través de la profundidad del cráter y recordar que Marte es un planeta que tiene vamos a decir unas condiciones que no son tan favorables en ocasiones se dice y de manera científica que es un poquito costil en cuanto a que ocurren tormentas tormentas de polvo coronados hay a veces movimientos cíclicos abruptos puede también que es un lugar donde las temperaturas son extremas así que todo eso hay que tomarlo en consideración así que ubicar esa pequeña estación meteorológica que va a ser muy importante uno de los instrumentos vitales por eso está ubicado tan cerca de la computadora y mencionaste sobre las temperaturas en Marte y las temperaturas en Marte es como acá que estamos súper relax 78 76 ahora mismo ya este invierno medio rarito no vamos a tener temperaturas incluso bajo cero pero como entonces Perseverance se mantiene caliente y es con el generador de energía nuclear que tiene que también mantiene el calor que genera mantiene las computadoras en función lograron establecer un sistema energético donde combinan más cosas y esa es una de las más grandiosos que se logró con Perseverance y que fuera efectivo el combinar la termoelectricidad con esa energía nuclear para que entonces el sistema continúe funcionando y vamos un poquito más allá por eso es que Perseverance tiene la oportunidad de desplegarse de manera autónoma es decir por sí mismo 200 metros usted dirá no porque es una distancia corta para un rover eso es muchísimo igual con esas ruedas que tiene porque va a estar transitando por superficies desniveladas eso es algo que aprendieron de Curiosity en el caso de Curiosity la forma y el tipo de rueda que es muy parecido a la de Perseverance desafortunadamente tuvo daños por caminar a través de superficies bastante desniveladas y con rojas que pudieron incluso perforar ese metal fuerte que es pero tuvieron que tuvo daños y ahí de ese entonces aprendieron y aplicaron tecnología para poder garantizar la mayor efectividad igual la estructura donde está como está ubicada la de las ruedas que hicieron unos ajustes necesarios para que ese movimiento no afecte los instrumentos y esto que está aquí está en la joya Sherlock Watson y Pixel y Sherlock y Watson se llaman así precisamente en alusión pero tienen un nombre científico resumiendo básicamente son como en la cultura popular y Watson ese sistema es vital para poder identificar precisamente a través de lo que es unos espectrómetros identificar dónde es que va Perseverance a hacer esas percoraciones dónde es que va a recoger esa muestra y clasificarla porque se dice no solamente tomarla es clasificarla y dónde las va luego a colocar es un proceso complejo pero está preparado de sus ciento pesa casi cien libras así que es bastante por eso definitivamente que iba para el chile y Pixel le acompaña para hacer una radiografía completa y en ese carrusel lo vamos a ver ahora conocer conocer la composición química del suelo que captura y pues hacer análisis primordiales que nos van a ayudar más adelante a continuar probando esa esa ese material que se capturó antes de proceder porque había algo bien interesante también que tiene la el el que es el supercam el supercam el de las de las tres cámaras principales en las el supercam le va a permitir también a perseverance de lejos analizar las muestras de suelo que van entonces para poder hacer una mejor precisión de dónde debe de tomar ese muestreo principal no tiene que viajar tan lejos sino que con la supercam puede entonces analizar los diferentes los diferentes lugares que están alrededor antes de llegar hasta ahí porque van a decir que los rovers anteriores el rol que tenían los científicos aquí la tierra era muy muy grande porque básicamente tenían que trazar la ruta que iba a seguir ese rober en este caso perseverance tiene cierto grado de autonomía y estos son los sistemas que le ayudan a que lo puedan lograr así que la instrumentación es mucho más compleja tiene muchísimas partes pero estos instrumentos que les presentamos aquí son fundamentales y es lo que va a hacer de esta misión la que realmente nos va a decir ¿saben qué? si ustedes en unas próximas misiones lo sabemos en la fecha todavía vamos a poder entonces tener presencia humana en el llamado planetario pero perseverance no va solo ¿no? esta vez el segundo experimento porque realmente Moxie es un experimento esos son en adicional o sea tiene su su misión principal pero están aprovechando el viaje para hacer unas pruebas de tecnología nueva como mencionó Lona con Moxie y con un nuevo amiguito no sé si hay alguna pregunta por ahí tenemos algo para no desmantar hasta el final la presencia de agua la presencia de agua en Marte mencioné al principio que se cree que hace 3.5 mil millones de años atrás había agua líquida en Marte curioso que más o menos para ese tiempo se estima que en el planeta Tierra se desarrolló los primeros los primeros señales de vida de vida microbiana pero porque hoy día se cree que no hay vida en Marte perdón agua líquida en Marte tiene que ver una de las teorías tiene que ver con el campo magnético del planeta no solamente por su tamaño sino también porque pudo haber una reversión en algún momento de la vida de la historia del planeta Marte una reversión de todos del campo magnético que debilitó esa protección invisible que tiene el planeta y permitió que rayos y radiación el fuerte del sol fuesen decayendo la atmósfera o sea degradando haciéndola más débil y el agua poco a poco se iba evaporando se iba desvaneciendo de la atmósfera del planeta Marte y hoy día hasta donde conocemos se encuentra solamente en los poros en el poro norte y en el poro sur en forma sólida o sea hielo como pasa en nuestro planeta ahora una de las teorías bien interesantes es que puede que haya agua líquida debajo de la superficie de Marte pero hasta ahora solamente es una teoría no se ha comprobado hay algo interesante a lo que mencionas de cómo quizás se fue se fue rotando y es por eso que no lo mencionamos al comienzo Perseverance tenía que despegar básicamente tenía que ir en una ventana y cruzamos mucho los dedos que fuera antes del 11 de agosto de 2020 porque precisamente cómo se mueve la manera en la que esa relación que tiene la tierra y Marte eso ocurre acá las 26 veces si no hubiera salido el 11 de agosto no estaríamos aquí hablando hubiésemos perdido esa ventana para que llegara Perseverance porque si hubiese sido demasiado distante estuviese en una posición demasiado distante que el planeta tierra y el planeta Marte como para llegar de manera efectiva cuando hablamos de cómo orbitan los planetas y a veces decimos ¿qué de práctico tiene eso? ¿para qué yo tengo que saber? pues esta es una de las razones de los momentos en los que nos damos cuenta que eso sí tiene nos ayuda de alguna manera a hacer estas pruebas estos análisis para aunque ustedes no lo quieran hacer este es un lugar mejor más ahorita vamos a estar contestando preguntitas pero vamos a conocer ahora el acompañante a Perseverance que es la segunda una de las tecnologías que van a poner en prueba este es uno de los experimentos más interesantes que yo creo que emocionantes y emocionantes no sé si te parece el videíto o lo vamos a ver ¿lo tienes por ahí? sí vamos a ver la tecnología algo que nunca se había tratado en otro planeta que no fuese el planeta tierra y ahí estamos viendo estamos viendo el nuevo helicóptero ese helicóptero apenas 19 pulgadas pesa apenas 4 libras su fuselaje es del tamaño de una bola de software como en algo tan pequeño hay un sistema de cámaras básicamente un sistema que también ayuda a controlar la temperatura y le provee la tecnología necesaria para poder desplegarse y hacer ese primer vuelo si todo sale bien como yo suelo comentar si todo sale bien por primera vez va a haber una nave que va a volar fuera del planeta tierra y eso es uno de los grandioses que va a ser ingenuity importante ahora mismo va dobladito está doblado esas patitas son de fibra de carbono están preparadas para poder estar en esa superficie que es totalmente desnivelada y rota alrededor de esos rotores que están preparados para ir a 2400 rotaciones por minuto eso es bastante pero es porque precisamente tenemos una atmósfera marciana que está tan fina que es de esa manera así que un mega aplauso para los ingenieros de NASA que lo probaron una y otra vez y al momento funciona muy bien eso sí energía solar ahí no pudieron hacer mucho más para que se mantuviera muy liviano y esa pequeña antena porque es muy pequeña se va a comunicar con Perseverance y solamente va a tener la oportunidad de hacer 5 vuelos de un máximo de 90 segundos en un periodo de alrededor de 30 días luego Perseverance aunque le tenga cierto cariño va a continuar su trayectoria y el genuino habrá cumplido su misión algo que mencionaste ahorita es que si todo sale bien porque es la primera vez que están haciendo un vuelo en otro planeta que no es no es cualquier hazaña es una hazaña muy difícil porque como mencionó Lorna la atmósfera es diferente la densidad atmosférica es diferente y se necesita más energía para poder levantar porque hay menos aire que el helicóptero puede entonces empujar hacia abajo para el helicóptero poder volar pero de eso no depende el éxito de Perseverance si por alguna razón esperemos que no pero si por alguna razón Ingenuity no es exitoso Perseverance como quiera continúa su misión lo que sí va a ocurrir es que precisamente la conexión y la estructura que está hecho si ven si tuvieron la oportunidad de darse cuenta Perseverance se retira para que entonces Ingenuity pueda llevar a cabo esos vuelos también Ingenuity toma fotos tanto a color como a narco y negro eso nos va a dar a nosotros una vista una perspectiva bien diferente de la planeta Marte porque entonces vamos a tener ese complemento y determinar si en unas misiones posteriores de repente yo me puedo imaginar quizás un astronauta con un pequeño helicóptero acompañándole y eso puede ser algo extremadamente útil para hasta preservar la vida y los recursos que tengan disponibles en una misión así que eso es parte de lo que Ingenuity va a estar permitiéndonos y todo va a salir bien creo que sí creo que sí llegó el momento ¿sí? ¿cómo entonces qué va a ocurrir mañana? Henrik se acaba de quedar porque vio 18 de febrero eso es mañana pero eso es mañana y esa es la cara que todo el puto pone ahora sí ¿qué va a ocurrir mañana? normalmente ahorita Lona mencionó así por encimita de cuánto tiempo se tarda alguna de estas imágenes en regresar a la tierra no necesariamente vamos a ver en vivo el descenso del rover a la superficie de Marte pero sí conocemos qué va a estar ocurriendo paso a paso en este descenso un descenso histórico y muy peligroso por eso es que se llama los siete minutos de terror porque tras de que hay un grave es bien peligroso el descenso no es hasta siete minutos después que sabemos su éxito debido a la alegría a cuán lejos está el planeta Marte de nosotros algo muy importante también conocer es que no es el rover el que envía la señal directa al planeta Tierra en Marte ahora mismo se encuentra una familia de nueve satélites volando nueve satélites de NASA volando alrededor del planeta quienes están llevando a cabo diferentes misiones pero algunos de ellos van a ayudarnos a conocer el resultado y transmitir la señal incluso dos de ellos van a estar volando por encima del cráter de Jéssero a varios varias miles de miles de altura de miles de altura del cráter por supuesto de la superficie orbitando el planeta para poder recibir la señal una vez Perseverance garantice alza la batería y te diga llegué esos satélites recibirán la señal y le enviarán a la habitación así que hubo que calcular dos ventanas importantes la ventana y esa ventana para la entrada el descenso y el amartizaje llevar de miles de millas por hora a simplemente 1.7 millas por hora en una maniobra pero yo no estoy en la lista como puedo ver y también muy importante en esa ventana de que para colmo no vamos a estar en directa transmisión con el con Perseverance en el momento de amartizaje o de llegada a la superficie de Marte el rover estaría al otro lado de Marte en la cara opuesta de Marte en relación al planeta Tierra vamos a ver entonces cómo va a ser ese descenso me pareciera que nos está pasando algo interesante y ahí vemos entonces la cápsula donde se encuentra el rover Perseverance esa parte que vemos allá al frente es el escudo de temperatura ese escudo va a proteger la erosil la fricción del rover de la cápsula con la atmósfera de Marte ahí vemos ese descenso impresionante sería nosotros estar en la superficie de Marte viendo la llegada de Perseverance es una de las partes que se desprende rápidamente cuando ya está listo y eso tiene que ocurrir de una manera perfecta para que entonces se pueda desplegar y alimentarse a medida que va bajando el rover Perseverance hay una serie de cámaras que se van a estar presentando prontamente a la vez que el Hitsune ese escudo se desprenda esa serie de cámaras nos va va a ayudar a Perseverance a analizar el terreno a medir a bajar ahí vemos el movimiento del escudo y el sistema del rover que el sistema de N6 8 8 PQL se activan para bajar cada vez más la velocidad de N6 a medida que una serie de radar de un radar y una serie de cámaras que estarán analizando la superficie donde va a estar llegando el rover para garantizar que los coenters no levanten demasiado cuerpo tienen que bajar lentamente del rover con este sistema de suspensión y retirarse a la mayor velocidad posible para evitar daños al rover no sabemos si ese es el volumen a lo que lo va a hacer hasta que los micrófonos que por primera vez le ubican por primera vez vamos a escuchar los sonidos de Marte y ya hay un website donde están los sonidos de la tierra y van a hacer una corporación con lo que entonces pueda percibir y la esa percepción que tengamos y lo que logre capturar Perseverance así que hay mucho por investigar por aprender algo bien importante también conocer de Perseverance es que no es de inmediato que vamos a estar recibiendo la señal y estos videos se van a demorar algunos videos varios días en llegar al planeta tierra lo primero que estaríamos recibiendo es la señal que como les mencioné estaría pasando a satélites en la atmósfera en la batalla de Marte y luego al planeta tierra para garantizar que tengamos la información necesaria para conocer el resultado del dramatizaje esto es un resumen de lo que estuvimos viendo en ese video es bien importante mencionar que si hay dos momentos claves donde pudiera hacer un ajuste donde puedes hacer en esa entrada guiada ahí puedes hacer la primera vista si está en lo que se ha aprobado en un sistema por ejemplo en ese donde si no caes dentro de esa área realmente la misión va a tener que hacer dos ajustes en un periodo de eso y luego cuando está este paracaídas supersónico tiene otro momento donde puede entonces hacer una vista con un radar y hacer una esto es bien matemático tiene que triangular y así eso es para lo que le gustan las matemáticas hace ese cálculo pero estamos hablando de que solamente a una distancia de 10 segundos mientras está disminuyendo a un ritmo tan y tan acelerado que realmente por eso es que si no lo hacen ese aumento ya se va a separar totalmente esa el back trail entonces se va a ir se queda con esta sección que tiene esa especie de cohetes y ya aquí no hay puerta atrás ¿por qué tenemos porque es importante estos análisis a través de radar y posteriormente de cámaras de alta definición porque nada de esto es con control humano esto lo hace a través de los cálculos las computadoras que se encuentran en Perseverance y conectadas al sistema de paracaídas y de propulsión para garantizar de que llegue al lugar o a un área como mencionó Lorna a ese elipsis que es el perímetro el área estimada donde se espera pueda llegar y pues por alguna razón ocurre algún desvío se pueda corregir como mencionó Lorna se pueda corregir en el proceso cuando ocurre ese proceso de separación y esto es importante mencionarlo es a una velocidad de apenas 1.7 millas por hora entonces es lo que se conoce como una maniobra que va a estar haciendo este sistema de grúa y por si acaso porque todo el mundo pregunta ¿qué va a pasar con esta parte? porque a mí me da como sentimiento y todo completó su misión completó su misión y se estrella más adelante en el área pero lejano a Perseverance para evitar algún daño esto lo que ocurre en la entrada el descenso y en la maniobra no es una vez logremos eso se logra la llegada de Perseverance se tardaría 90 cerca de los primeros 90 días marcianos en un proceso de prueba donde se estará probando todos los equipos y a través de las múltiples cámaras asegurarse que todos los equipos las ruedas el apoge donde está el supercam y la serie de cámaras y el sistema meteorológico la estación meteorológica más el brazo todos y cada uno de los equipos de Perseverance hayan llegado sanos y salvos y puedan entonces comenzar cada una de las de las misiones los equipos que se quedan a cumplir valga decir también que Genuity va a estar trabajando luego que se hagan todas las pruebas de Perseverance entonces es que Genuity se va a intentar hacer esas primeras pruebas contando con que todas las condiciones atmosféricas sean las adecuadas así que estaríamos probablemente en mal hablando de entonces lo que Genuity va a lograr yo espero que sea para hacer cada mi cumplea las futuras misiones porque esto es solamente el inicio March 2020 Perseverance es el inicio de esta gran oportunidad esta misión que nos va a permitir y propiamente la de esas son rascos de vida antiguas que se llaman las biofirmas nos va a permitir al contrario nosotros escribimos una firma muy muy grande histórica para en un momento determinado que esto pueda ocurrir y ayer en el riquillo teníamos una conversación profunda respecto a esta misión que es una propuesta para el 2026 todavía no tiene nombre lo que se sabe son dos componentes y sobre todo ahora va a ser un esfuerzo internacional en el caso en el caso de Perseverance como mencionamos al principio las misiones más importantes o el objetivo más importante es recolectar muestras de suelo para en algún momento recuperarlas y nosotros los seres humanos estudiarlas en directo pero ¿cómo entonces se lograría eso? Perseverance continuaría explorando y utilizando sus múltiples instrumentos en la superficie marciana mientras que ya se espera para el 2026 cerca del 2026 haya una serie como mencionó una internacional de un satélite nuevo y un un lander un lander nuevo donde llegaría un rover nuevo donde llegaría el cual llegaría a la superficie de Marte a recolectar que obtuvo de ensayo que dejó a su paso el rover Perseverance y montarlo en un cohete que lo llevaría a la atmósfera a la órbita de Marte y en la órbita de Marte encontrarse con ese satélite nuevo el cual enviaría las muestras en dirección al planeta Tierra suena ambicioso pero hay que mencionar que en esto y aquí nuevamente nos cortamos un poco por el problema Artemis no se aleja de lo que va a estar ocurriendo en la luna así que eso de vamos a ir a la superficie de Marte vamos entonces a un lugar intermedio para regresar a la Tierra eso lo vamos a hacer antes del 2030 así que en la década de 2030 esto va a funcionar y como mencionas suena bien ambicioso y tiene múltiples pasos pero hace un poco más de 50 años atrás se dijo lo mismo de llegar a la superficie de la luna y hace cerca de 30 años atrás se dijo lo mismo de la llegada de un rover a la superficie marciana hoy día estamos hablando de la llegada del quinto rover a la superficie de Marte y sin duda alguna el nombre de Perseverance Perseverancia significa significa mucho para no solamente lo que hoy día estamos viviendo como seres humanos sino también el trabajo de NASA para lograr estos grandes éxitos la Perseverancia de la exploración del ser humano y de la motivación a continuar explorando para el mejor para el mejoramiento de la vida de nosotros en nuestro planeta porque una de las cosas contra las cuales exploramos allá afuera en el espacio es para mejorar directa o indirectamente la vida de ese humano en el planeta que es es importante mencionarles a todos ustedes que aprender acerca de la astronomía exploración espacial no hay que expandir los crecimientos en áreas como ciencia y la tecnología como la ciencia y la tecnología de ingeniería y las matemáticas se unen esto que le llamamos STEM para dar una perspectiva amplia de lo que somos como sociedad así que tratemos de no apartar y hacemos como si para estados diferentes sino eso es lo que nos componemos nosotros como cultura y la curiosidad siempre va a estar y a mi me encanta y ojalá ustedes nos pudieran persiguiendo porque Enrique y yo nos estamos sonriendo y disfrutando mucho esto que por primera vez para muchos mañana lo vamos a disfrutar y a través del eco exploratorio nuestra misión es inspirar a la nueva generación de jóvenes en las ciencias en la ciencia a través de la ciencia la tecnología la ingeniería el arte y las matemáticas como mencionó Lorna de que nosotros a través del eco exploratorio podamos brindar estas experiencias en colaboración con NASA al ser NASA Partners y a través a través de nuestro programa ISLA lograr llevar este conocimiento científico a cada uno de ustedes el día de mañana es un día muy importante para la exploración espacial y para el ser humano en su búsqueda de nuevos horizontes y queremos que cada uno de ustedes se conecte con el eco exploratorio maestras y maestros educadores mañana ya ustedes durante el día de hoy tuvieron un resumen bastante completo de lo que es Perseverance la historia la llegada y el futuro de la misión de exploración espacial de exploración de la superficie de marco mañana ustedes conéctense con el eco exploratorio infórmenle a sus estudiantes a sus hijos a sus amistades a sus vecinos para que tengan la oportunidad de vivir este momento histórico de la exploración espacial junto con el eco exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico y NASA así que necesitamos un espacio para unas preguntitas tenemos unas preguntitas por ahí yo he visto obviamente no pero han estado continuamente recombinando esas preguntas y lo que vamos a estar haciendo que al principio comentamos es que nosotros vamos a hacer llegar y esa respuesta está porque para nosotros hay sumamente importante que en estos temas ustedes tengan y puedan también tener los recursos disponibles para que ustedes puedan seguir aprendiendo hay muchos recursos para los educadores para los niños los jóvenes para las personas ya adultas y nosotros vamos a compartirlo porque es parte del proyecto de divulgación que nosotros tenemos en el proyecto de la exploración muy importante antes de comenzar con las preguntas mañana la transmisión de mañana comienza recuerden a las 3 de la tarde tendremos con nosotros a la fundadora del eco exploratorio y metróloga Ada Munzún el director del NASA Puerto Rico Space and Consortium en la red de Moreno nuestras educadoras Jitsa Mas y Lorna Salamán y este servidor estarán con ustedes a partir de las 3 de la tarde con invitados especiales y esta noche tendremos una entrevista en vivo a través de Ciencia Virtual con Roxana González Burgos quien es ingeniera de aplicaciones en NASA que está con nosotros en Ciencia Virtual a las 7 de la noche muy pendiente para el enlace de registro eso es para todos y la por supuesto para esos jóvenes de escuela superior deben sincronizar deben estar ahí con nosotros y ver ese proyecto participen de ello NASA no está tan lejos como a veces piensan las carreras en el área de todo lo que tiene que ver con el espacio es posible que escuchen los testimonios de esos y en el equipo de Mars 2020 le llaman hay varios puertorriqueños y le llaman de Martians así que ellos están ahí por tu pareja claro que sí bueno Mari qué preguntitas hay Mari no está mirando con cara de sí hay varias están preguntando el tamaño de Perseverance el tamaño de Perseverance es básicamente lo que decimos una huevita es un literal desde el tamaño de una todo terreno y todo terreno porque precisamente tiene las ruedas también para que pueda desplegarse por superficie rojosa ese es el tema que básicamente es para una lo que le llaman el puertorrique es una huevita impresionante que este Soigner que era como una caja de zapatos un poco más grande que una caja de zapatos a llegar a Perseverance que es el tamaño de un auto eso sí es bastante pesado porque precisamente tiene que cargar todos los instrumentos pero sí es cierto la siguiente pregunta es en caso que el rover se dañe NASA tiene un plan B o qué va a ocurrir con el rover ellos tienen diferentes algo muy interesante de todo esto es interesante es la palabra del día conmigo ya la tengo en la cara pero algo muy importante de muchas de todas estas misiones es que NASA siempre hace un duplicado NASA tiene el rover que envían hacen dos el rover que envían a Marte y uno igual en el planeta tierra y uno piensa ah pues entonces cualquier cosa que pasa con el rover allá van a coger ese y lo van a montar y enviarlo no es que si pasa algo con el rover en Marte ellos tienen un backlog que ellos pueden entonces desmontar y analizar qué está pasando lo visto tener algo frente a ellos que puedan utilizar para para hacer las pruebas y otra cosa que hacen con ese el gemelo de Perseverance se llama Optimism Optimism sí ellos claro son muy Optimism y crearon lo que se llama el Farms Fargo y tienen una área que precisamente se padece o se estimula la superficie por la que va a estar entonces desplegándose Perseverance como las frutas se van más o menos conociendo y también las condiciones alrededor si es necesario a veces lo que ellos hacen es que toman al gemelo y lo ponen entonces a trabajar previamente para evitar algún daño y si tienen que entonces parar a Perseverance pausar sus trabajos lo hacen por eso es que las misiones tienen un tiempo estimado se espera que el mínimo en este caso sea un año marcial y muchas de estas misiones o sea algo muy muy impresionante del laboratorio de propulsión a Chorro el Jet Propulsion de NASA que es una de las 10 instituciones principales dentro de NASA de las facilidades principales dentro de NASA es el porcentaje de éxito que ha tenido con cada una de estas misiones los cuatro han vivido más allá de lo esperado han llegado con éxito a la superficie de Marte y si han tenido ciertas dificultades por ejemplo Spirit y Opportunity la energía que captura generaban a través de unas placas solares que al momento no lo pensaron pero cuando llegó a llegar a Marte poco a poco se dieron cuenta a que esas plagas se estaban llenando de polvo y al llenarse de polvo ¿qué pasa? entonces no puede capturar suficiente energía como para funcionar ellos poco a poco fueron haciendo ajustes al funcionamiento y al uso de estos rovers Spirit pues duró cerca de si no me equivoco fueron seis años en total y como les mencionamos al principio Opportunity que solamente tenían unas misiones de aproximadamente dos años un año y medio logró vivir unos quince años en función sí en el caso en el caso de Crulosity tuvo daños en las ruedas pero ellos poco a poco fueron entonces ajustando el modo que iban a ir completando las misiones para poder compensar por esos daños que pudieron haber recibido los rovers igual que las misiones tienen diferentes objetivos es decir si hay uno de los objetivos que se puede haber afectado porque el roberto sufre daños entonces se hace un ajuste y se concentra como quizás en otra de las de las partes de la misión y si al final del camino mañana esperemos que no y hasta ahora pues como les mencioné eso no ha sido la en la carrera el historial de Jepo Coss en la dentro de NASA pero si ocurre algo en ese descenso y perdemos el rover Perseverance como quiera es un proceso que va a ser bien doloroso especialmente para las mujeres y hombres que han estado trabajando por muchos años para lograr este gran momento y los estudios que se estarían haciendo más adelante con el rover si duda sería un daño irreparable y muy fuerte para NASA pero de todos modos sería un proceso de aprendizaje desde el proceso de construcción y de viaje hasta Madrid y el descenso o sea todo esto aunque sea un descenso fallido como quiera hay espacio para aprender para futuras misiones claro en este caso de Perseverance por eso fue que al ser muy exitoso lo que se hizo con Curiosity no se no se pusieron a inventar demasiado lo que funciona vamos a dejarlo así y lo que hicieron fue añadir algunos elementos para lograr que ese descenso y ese amortizaje sean exitosos no se espera y se tomaron unas medidas de mitigación bastante grande no se espera que haya problemas por supuesto mañana no podemos esperar porque ustedes solamente tienen que partir con nosotros para que sea las tres de las dos que alguna otra pregunta en España ¿cuánto tiempo dura su misión y cuánto tiempo estar activo? estar activo hasta donde hasta donde continúe cubriendo si no me equivoco son 694 años días marcianos que estaría elaborando si no me equivoco pero como les mencionamos Opportunity era aproximadamente un año y medio dos años y medio ahora mismo no recuerdo el tiempo pero que era la misión principal pero duró hasta 15 años en función desde el 2013 2003 hasta el 2015 ahora mismo se espera que menos de un año marciano no esté funcionando va a trabajar más de eso o sea si te vas a dar su cuenta de energía está preparada para que dure en ese periodo claro hay unos factores que están o sea no están bajo el control absolutamente de uno de nosotros ni de equipo de trabajo ni siquiera del propio por eso que hablamos de experimentos esos podríamos darnos cuenta que la misión cumpla con que mira sea una excelente esta subjeta tecnológica que se usa posteriormente tenemos que usar MOXIE por eso esos instrumentos nos van a dar una oportunidad que aunque la presidora no esté 10 años en función si se van a utilizar para misiones posteriores no solamente en Marte sino otras exploraciones fáciles y la última pregunta que tenemos si Marte pudo ser en el pasado como el planeta Tierra si Marte es Tierra ¿no? pudo ser en el pasado como el planeta Tierra como el planeta Tierra sí hasta cierto punto no sabemos hasta el momento no se han encontrado rastros de vida en la superficie de Marte pero sí se conoce que hubo las condiciones que pudieron haber propiciado el desarrollo de vida prehistórica que sí en la superficie de Marte como vimos en el video al principio estuvo cubierto de agua de agua líquida y ya en el planeta Tierra conocemos o tenemos una mejor idea de que la vida en este planeta se fue desarrollando a partir de después surgiendo en el agua así que cuando estamos buscando vida en otros planetas puede ser incluso en otras en lunas por ejemplo en lunas de Júpiter y Saturno buscamos más o menos esos mismos factores que tenga que haya una generación de energía sea energía solar energía geotérmica y que haya la presencia de agua líquida ya que pues hasta donde nosotros conocemos vida como la que está en este planeta surgió bajo esas condiciones pues esas mismas condiciones buscamos en otros planetas pero en Marte hace cerca de 3.5 mil millones de años atrás o 3.5 billones de años atrás había la superficie de agua líquida y están las muestras incluso vemos a través de toda la superficie de Marte remanentes o sea como marcas de agua líquida como vimos en el cráter y datos de erosión condiciones únicas para la que muestran el curso de agua líquida en el planeta mar para esas similitudes y poder comprobar precisamente si hubo vida y qué tipo de vida y cuán parecido es a lo que hubo y hay en la tierra cada vez que se seleccionó el cráter como el lugar para y para pero por eso mismo para poder contestar ese tipo de preguntas es que vamos a seguir explorando el planeta mar alguna otra pregunta de que no se veía pendiente de pausar porque esto continúa un momento ¿cuánto tiempo se puede tratar de analizar los datos? dependiendo esa ahí depende de qué tipo de lo que ocurre es lo siguiente esa data eso llega usualmente y hay conocido ocurría se va desplegando y empieza a tomar básicamente información poco a poco poco a poco a poco entonces se convierte en este mapa en estas imágenes esas imágenes bellas que nosotros vemos básicamente coger una camarita y el rover las toma y quedan así espectacular eso es una formación que van haciendo como ocurre con las crías regulares y las van montando hasta que entonces con análisis también científico químico y también de mineralogía también de lo más mínimo que ustedes puedan imaginarse entonces eso se se monta por decirlo de alguna manera y se puede entonces hacer investigación en un proceso largo depende del lugar depende también de cuánto se entrene al rover eso no lo mencioné ahorita el rover básicamente también se utiliza lo que se conoce como inteligencia artificial y él se va entrenando para saber hacia dónde más contando con que si estas características son interesantes probablemente va a seguir investigando en esa área y haciendo sus mapas y después una imagen a mayor escala de ese lugar en particular y en el caso de las imágenes del descenso imágenes de alta definición como los videos de alta definición que estaremos viendo más adelante no van a ser mañana mismo que vamos a estar los recibiendo al principio mencionamos de que esos primeros 90 días marcianos van a ser de pruebas y alguna de esas imágenes posiblemente las vayamos a ver porque NASA está por supuesto va a querer compartir esas primeras imágenes del rover pero va a ser la mañana es un día muy importante y el resto de los días a medida que van pasando los meses cada vez vamos a estar recibiendo poco a poco información nueva de Marte y a través de Perseverance e Ingenuity así que van a ser van a ser unos meses muy prometedores en cuanto a la investigación de la aclaración de la superficie de Marte a través de los casi 20 de los más de 20 ojos no olvidemos recubrirse de enseguida y hay uno y el under Insight que también es la superficie de Marte a veces no lo mencionamos pero Insight hace excelente trabajo nos da la valiosa información hace más en un lugar en un planeta que por eso es mi preferencia porque siempre nos está con mucha información y el que usted tiene buscarlo realmente es una a mí me interesa y me encanta que aprendamos acerca de de todo así que no sé de todo y cuando digo de todo es de todos los temas que se le llama la atención pero estamos aquí precisamente hoy y muy importante que ustedes continúen con nosotros recuerden que hoy a las 7 de la noche tendremos entrevistas en directo con Roxana González Burgos que es ingeniera en el Jet Propulsion Lab trabajando directamente con las aplicaciones necesarias para esa comunicación entre el Blockover Perseverance y nosotros acá en el planeta Tierra no se pierdan en esa transmisión y mañana por supuesto a partir de las 3 de la tarde comenzamos con el amartizaje de el Blocker Mars Perseverance que comienza recuerden a las 3 de la tarde y estaremos en unión con la transmisión en vivo de NASA en español no se lo pueden perder por primera vez como como NASA Partners estamos en colaboración con NASA y la divulgación de las ciencias y la exploración espacial para todo público así que si ya no se ha registrado para ser parte de ese momento histórico busque ese enlace a donde sea aparte de Victoria para que nos haga preguntas estemos directamente ahí y nos acompañe en todo ese tiempo que vamos a estar esperando que Perseverance llegue a la superficie y en donde pueden conseguir el enlace para registrarse al webinar nuestras redes sociales si no lo ha hecho vaya y nos sigue en Facebook Instagram Twitter y vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase y denle a la campanita para que usted le llegue la notificación de todos todos los webinars las cápsulas información valiosísima y mañana nosotros vamos a estar transmitiendo simultáneamente y va a ser una experiencia que nunca se ha dado por todo así que para el mundo entero compártalo con su mamita le dicen miren puedes ser parte de este momento se pueden conectar los niños y voy a aprovechar hablando de niños y jóvenes para felicitar a todos los chicos que han participado de Mission to Marvel ha estado excelente ya hemos pasado súper bien y el sábado 20 este sábado finalizamos este primer challenge vienen sorpresas por ahí y estamos súper orgullosos nos han enviado fotografías y lo compartimos con ustedes para que tengan ideas de lo que hacemos para que en nuestras próximas generaciones no solamente de la exploración espacial sino se deline esa tarde es un reto que propone NASA para que jóvenes a través de toda la nación norteamericana se unan a conocer más sobre el Mars Perseverance rover a través de actividades y de información importante que NASA transmite nosotros en el exploratorio como NASA Partners nos hemos unido y hemos desarrollado el exploratorio Mission to Mars Student Challenge con 500 estudiantes quienes a través de tres semanas se han estado conectando con nosotros este sábado va a ser la última de esta misión como tal que ellos junto con los educadores del exploratorio participan en actividades interactivas y reciben recursos importantes de NASA y las misiones de Marte prontamente muy pendientes en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal en YouTube estaremos realizando un próximo Student Challenge durante este año vamos a tener sorpresas para cada uno de ustedes pero muy importante es que hay que estar en nuestras redes sociales para lograr conectarse a tiempo inscribirse a tiempo y participar de ellos y por supuesto nuestra página www.exploratorio y la educación de todo Puerto Rico y nosotros ya nos conocemos en otros lugares para maestros educadores informales para toda la familia nosotros ya hicimos con los estudiantes de el challenge ya el ya lanzaron el cohete ya ellos trabajaron con el paracaídas lo que nos falta es observar Marte y eso comienza mañana así que sigan explorando sigan explorando a través del Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico no olviden conectarse con nosotros a través de Ciencia Virtual para que estén al tanto de el Mission to Mars Student Challenge de el Global Perseverance y las sorpresas que tenemos sobre este y otros temas de ciencia a través del Eco Exploratorio esto ha sido todo por hoy gracias por estar con nosotros agradecemos a nuestros oficinadores también por ayudarnos a hacer lo posible a Amgen First Bank Goya Supervision Donativos Legislativos NASA Puerto Rico Space Town Consortium NASA WKW 580 WAVA y a Selectos y gracias a todas y todos ustedes por estar conectadas y conectados a Ciencia Virtual y pues es de ustedes y para ustedes los esperamos entonces esta tarde con la transmisión en vivo de la entrevista con la ingeniera Roxana González Burgos y mañana con la transmisión en vivo del amortizaje del Global Perseverance a la superficie de mar así que nada nos vemos muchas gracias en menos de 24 horas en menos de 24 horas ya se está mira ya están casi comenzando el descenso vamos a ver mañana que tengan excelente test y hasta la mañana nos vemos horas gracias a ver la próxima aprovech ré que las Launcham en menos de 25 horas Gracias. Gracias. Gracias.